Un gozo y un placer siempre estar aquí, la verdad es que yo me gozo siempre estando aquí con ustedes, compartiendo La verdad es que, dice la Biblia, no tengo yo más gozo que este, dice Dios, que ver que mis hijos anden en la verdad Y luego en Juan 17, 17 dice, tu palabra es la verdad, entonces no hay más gozo para Dios que estemos metidos en su palabra Y además dice la Biblia que su palabra nos limpia, entonces los que se consideran que se hace falta un bañito pues espiritual A eso venimos aquí a ser limpiados, cambiados, transformados por nuestra palabra Pablo, no es nuestra, ya es nuestra porque la adoptamos como de nosotros, pero es la palabra de Dios Pablo dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir Y los que hemos estado metidos aquí en la iglesia, hemos aceptado las enseñanzas de la palabra, han cambiado nuestra manera de pensar Y nuestra vida es otra, verdad, es mejor que la que teníamos antes Tenemos más paz, tranquilidad, amor entre nosotros, nuestras necesidades son suplidas por Dios Bueno, ahora me pasó algo bien curioso porque a veces traigo un mensaje y Dios me lo cambia Pero ahora lo cambié dos veces más porque ayer ya tenía pensado dar un tema de abundancia Y hoy en la mañana iba a dar uno sobre el propósito, pero no sé, ya ahorita en la alabanza sentía hablar acerca de otra cosa Ok, vamos a Mateo 7 Mateo capítulo 7 Mateo 7 Mateo 7, 24 en adelante Dice Sí, gracias Cualquiera pues Que me oye estas palabras ¿Y qué? Las hace Las hace, las pone por obra, porque a veces somos buenos para oír ¿Cuántos se han quejado? ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? ¿Y cuántos pasaron por ahí también? Porque algunos ya no tenemos hijos adolescentes, pero también pasaron por ahí ¿Qué este? Cuando le dabas indicaciones a tus hijos que decís Sí, papá, sí, 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 ya sé, ya sé, ¿no? No nos decían así los hijos, ¿no? Pero curiosamente así estamos con Dios Ya no sabemos la palabra, pero no la hacemos, no la ponemos por obra Por eso dice Cualquiera pues Que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre La roca ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos edificando una casa en Cristo Y la estamos edificando sobre la roca La roca es algo seguro, algo firme Algo que aunque haya problemas, porque va a haber problemas Jesús dijo imposibles que no haya problemas Proverbios dice Un mismo suceso Acontece Al justo y al impío Pero el justo tiene sus ojos sobre su cabeza Que es Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo? Que los mismos problemas Que teníamos afuera Los tenemos aquí adentro a veces ¿Verdad? Pero la diferencia es que ahora tenemos en quién confiar Quién suple nuestras necesidades Y quién nos ayuda a salir adelante Antes nos hacíamos bolas nosotros solitos Con los problemas Y ahora En Cristo Los problemas se ven más chicos Porque estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Y entonces Los problemas ya no los vemos de la misma dimensión Como los veíamos antes Por eso dice Para haber problemas Porque a veces En algunos lados se ha enseñado No, pues recibe Cristo Y todos tus problemas se acaban ¿No? Siempre va a haber Jesús dijo Imposible es que no haya problemas Pero son los mismos que teníamos antes Los mismos problemas Antes no teníamos A lo mejor la conciencia De Dios La conciencia de Cristo La conciencia de un ser Que está Y lo voy a decir de este modo Que está pendiente de ti Al cuidado de ti ¿Sí o no? Así como Como nosotros Como padres Estamos al Al pendiente de los hijos Y por eso las indicaciones Y todo Porque los amamos Así Dios está al pendiente de nosotros Dice Que tiene contados Los cabellos de nuestra cabeza Imagínate Tiene cuidado de todo Dice Cualquiera pues que no ha visto las palabras Y las hace Le compararé a un hombre prudente Criticó su casa sobre la roca Fíjate lo que dice en el verso 25 Descendió la lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras Y no las hace Le compararé a un hombre insensato ¿Qué es insensato? Tonto ¿Sí? Tonto ¿Sí? A un tonto que edificó Su casa sobre la arena Descendieron lluvias Y vinieron ríos Y soplaron los vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue grande Su ruina Entonces si se fijan Vino vientos Vinieron lluvias En ambas casas Pero una Permaneció Porque estaba bien edificada Edificada sobre la palabra de Dios Vendrán los vientos Dice Dice Proverbios que El justo es como la palmera Han visto las palmeras Cuando Vieron los huracanes Aquí en Guadalajara Un vientecito Están tomando todos los árboles Pero una palmera Puede venir un huracán Y nada más se dobla Pero No cae Ahí sigue adelante Debemos de seguir adelante Nosotros Tenemos la fuerza La fuerza en Cristo Alguien por ahí decía que El Mejor Medicamento Porque a veces andamos Buscando Este ¿Cómo se llama? Recetas Externas Para Para nuestro bienestar Personal Pero alguien decía que La mejor receta Para Para los males Son Dos pastillitas De rodillina Poner Nuestra situación En manos de Dios Es Jesús dijo Aquellos que estén Cansados Trabajados Vengan a mí Dejen sus cargas Sobre mí Y lleven a mí A mí es fácil Y ligera de llevar Y fíjate como dice Fácil y ligera De llevar la carga de Dios Lo más que a nosotros Nos gusta complicarnos La existencia ¿O no? ¿Sí? ¿Por qué hacer las cosas Fáciles Y se pueden hacer difíciles? ¿Verdad? Algunos piensan así En Mateo 14 En el verso 25 Tenemos la La historia Porque fue una historia Fue algo que pasó Cuando Los apóstoles Están En la barca Jesús viene De predicar Y les dice Pues váyanse Yo los alcanzo Y entonces agarran La barquita Y este Bojan Hacia adentro El mar Y Se quedan medio dormidos Porque les da la noche Y ahí Este Alguien Como que abre los ojos Y dice Un fantasma Y él dice No, no soy un fantasma Soy yo Dice Jesús Que viene caminando Sobre las aguas ¿Se acuerdan? De ese pasaje Y Me llama Mucho la atención Muchos critican A Pedro Porque cuando Pedro Da el brinco En el agua Después de un rato Se empieza a hundir Y dice Ah ese Pedro Pero fue el único Que se atrevió A saltar al agua Los demás Se quedaron ahí Pero ¿Sabes por qué Pedro se empezó a hundir? Quitó los ojos De Jesús Dice la Biblia Puestos los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe No dice Puestos los ojos En tu situación Puestos los ojos En Jesús Más lo que te está pasando En Jesús Él tiene cuidado De nosotros Dice en Salmos 107 En Dios Su palabra Y nos sanó Y nos libró De la ruina Entonces Tienes La palabra De Dios Que es eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Para Sanarte Y librarte De la ruina Pero ¿Sabes qué? Alguna gente No sé Le da flojera Meterse la palabra Y es más fácil Echarnos la La pastilla Cuando Lo que va a traer fe Y lo que va a quitar Nuestros males Es la palabra De Dios Ok Primera de Juan 4-4 Primera carta De Juan Capítulo 4 Verso 4 Dice Hijitos Ustedes son de Dios Fíjate Que frase Tan sencilla Pero a la vez Tan reveladora Y tan poderosa Nosotros Los que hemos recibido A Jesús Como Señor y Salvador Somos de Él Le pertenecemos a Él Yo a veces He He puesto Estos ejemplos ¿No? Se los puse En los jóvenes Digo a ver ¿Quién tiene mascota? ¿Se acuerdan? Que alguien me dijo No, yo no Pero tengo dos hermanos ¿Mandé? Y este Les digo Tú tienes Los que tienen mascota Tienen cuidado De que No le falte agua De que no le falte de comer Porque Es tuya De sacarla a pasear ¿Verdad? Entonces Si uno tiene cuidado Cuanto más Dios No tendrá cuidado De los que Fíjate De los que son suyos Hijitos Ustedes son de Dios Le pertenezco a Dios El problema Es cuando me quieren Emancipar Es cuando vienen Todos mis problemas ¿Saben qué es emancipar? Cuando te quieres hacer El muy grande Por ejemplo En Estados Unidos Ha habido casos De niños Por ejemplo El niño está bajo el cuidado De los padres Hasta los 18 años Legalmente Y de repente El niño de 16 años Dice Bueno Pues yo ya quiero Hacer mi vida Como a mí me dé la gana Entonces legalmente Hacen un juicio Y es un juicio De emancipación Y de separación De los padres Porque ellos ya Se sienten muy grandes ¿Sí? Y por eso les digo Cuando nosotros Nos queremos emancipar De Dios Es cuando vienen Todos nuestros problemas Creemos Que podemos Con la vida Pero la verdad ¿Cómo nos fue Antes de venir a Cristo En nuestras propias fuerzas Y en nuestro propio entender Cómo nos ha ido Este En nuestra vida Pues no muy bien ¿Verdad? Por eso Jesús dijo ¿Separados de mí? Nada Tenemos que reconocerlo Y no es que sea malo Depender de Dios Es Lo mejor Que nos puede pasar Depender de Dios Porque Dios Cuida de los suyos Somos de Dios Y si soy de Dios Dios tiene cuidado Si no eres de Dios Bueno entonces Sí Ráscate con tus propias uñas Dice Hijitos Ustedes son de Dios Y los han vencido O sea Somos Dice la Biblia Que en Cristo Somos Más que vencedores Se presentan problemas Pero En todo eso Dice Somos Más que vencedores ¿Qué nos separará Del amor de Dios? Tribulación Hambre Angustia Enfermedad Nada Dice Nada nos separará Del amor de Dios Lo único que te puede Separar de Dios Eres tú mismo Porque mayor Es el que está En nosotros Que el que está En el mundo Mayor es el que está En ti Que el que gobierna Este mundo Así de sencillo Por eso Por eso hemos dicho No dependemos De lo que hay en el mundo Sino dependemos de Dios La profecía Que 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 Vio Maricu Ayer Que leímos ahorita Que decía Probablemente Como ese árbol Junto a corrientes De agua ¿Cómo están los árboles Que están junto A las corrientes De las aguas? Frondosos Con frutos Y fuertotes Vamos ahí Ahí mismo Verso 16 Ahí mismo Donde estábamos Verso 16 Y 17 Voy a leer Desde el 15 Todo aquel Que confiese O que declare Que Jesús Es el Hijo de Dios Dios permanece En él Y él en Dios Y nosotros Hemos conocido Y creído El amor Que Dios tiene Para con nosotros Nosotros hemos creído Y hemos visto Y hemos palpado Y hemos sentido El amor Que Dios tiene Para nosotros Y no lo habíamos sentido Hasta que recibimos A Jesús Sentimos Ahora si realmente Nos sentimos amados Por él ¿No? Dios es amor Y el que Permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en él Fíjate que Que sencillo Dios se oye Dios es amor Y si permaneces En el amor Dios permanece Contigo Y tú permaneces Con Dios Quiere decir Que cuando nos separamos Es porque estamos Dejando de amar ¿No? Es la orden Que Dios nos dio De hecho Lo comentábamos Creo que fue La semana pasada Si no hay amor En la iglesia De Cristo Nada somos Estamos jugando A la iglesita Dios es amor Es el principio De ahí fluye todo Si no hay amor Vale nuestra fe Porque dice la Biblia Que la fe Pues se mueve Por el amor Verso 17 Dice En esto se ha perfeccionado El amor En nosotros Para que tengamos Confianza En el día del juicio Pues como él es Como Jesús es Así somos nosotros En este mundo En el amor No hay temor Sino que El perfecto amor Echa fuera El temor Porque el que teme Lleva en sí castigo Donde que El que teme No ha sido perfeccionado En el amor Si hay temor en tu vida No ha sido perfeccionado En el amor Y te estás castigando Tú solo Te estás atormentando Tú solo Porque los temores Son esos Es eso Son tormentos Tormentos Que uno mismo se crea Uno mismo se está Lacerando Y flagelando Tú solito Con tus temores Aleluya Fíjate Yo soy Lo que Dios dice que soy Yo tengo Lo que Dios dice que tengo Puedo hacer Lo que Dios dice Que puedo hacer Así de sencillo Entonces Todo pensamiento Por eso dice la Biblia Que sometamos Todo pensamiento En obediencia a Cristo Si Tenemos que pasar Todo Todos Nuestros pensamientos A través de un Cernidor Si se llaman así ¿No? Los que tienen Allí Ajá Para separar Los pensamientos Que vienen O que se acoplan O que están de acuerdo A la palabra de Dios Y los que no están de acuerdo A la palabra de Dios Todo pensamiento Todo pensamiento de temor Va afuera Dice la Biblia Que Dios no me ha dado Un espíritu De temor Sino de poder De amor Y de dominio propio Entonces Fíjate Fíjate lo que te voy a decir Y esto es para Para aquellas personas Que todavía están Con sus temores En su cabeza Esos temores No es otra cosa Que un espíritu Soplándote al oído Hazlo a un lado de ti Dentro de ti Vive el Espíritu Santo Dice la Biblia Mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Mayor es el que está en ti Que el que te está Soplando al oído Y dice la Biblia Que el diablo es mentiroso Desde el principio Y entonces Todos esos temores Son miedos Que te está Queriendo infundir Y hablar el enemigo ¿A quién le vas a creer? ¿A Dios o al enemigo? Cuando estás temiendo Estás creyendo más Al enemigo Que a Dios Inconscientemente Le estás diciendo Mentiroso a Dios ¿No? Porque no le estás creyendo a Dios Le estás creyendo al otro Y el otro es príncipe de mentira Dice la Biblia ¿No? ¿Sí? ¿A quién le tienes que creer? Soy sano Por las llaves de Jesús No me importa lo que vea No me importa lo que siente No me importa lo que digan los demás Dios dijo que soy sano Y yo le creo a Él Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Y mi confianza en Él Tiene que ser fuera Todo temor Y toda enfermedad Nosotros lo hemos vivido Estas enseñanzas Nosotros las traemos Desde que nacimos en Cristo Y hemos visto Por ejemplo Mi hija Monse Cuando estaba chiquita Cuando se sentía mal Llegaba con nosotros Y decía Papi ¿Me oras? Yo ya sabía que la oración Tenía poder para sanar Y quitar todo dolor y toda enfermedad Tenemos que creerle a Él No a lo que vemos No a lo que ven nuestros ojos O a lo que oyen nuestros oídos Sino a lo que Dios dijo Mateo 10 San Mateo capítulo 10 Versos 26 En adelante Mateo 10 26 dice Así que No los temas Porque no hay nada Incubierto Que no haya de ser manifiesto Ni oculto Que no haya de saberse Lo que te digo En tinieblas Dilo a la luz Y lo que oyes al oído Proclámalo en las azoteas Y no temas A los que matan el cuerpo Mas al alma No pueden matar Teman más bien A qué Que puede destruir el alma Y el cuerpo En el infierno Entonces Que te está diciendo Aquí Preocúpate nada más Por Dios Y lo demás Hazlo a un lado Si Al único que debes de temer Es Es a Dios Es el único temor Que debe haber en tu vida Y el temor a Dios Es Respeto Si No es No es miedo Si mi vida Está escondida en Cristo Como si dice la Biblia Que nuestras vidas Pablo dijo Mi vida está escondida en Cristo ¿Qué significa Que mi vida Está escondida en Cristo? Que nadie Tiene acceso a ella Nadie tiene acceso A mi vida Más que Dios Y yo mismo Si Si otra persona Tiene acceso A mi vida Es porque yo le di permiso Porque mi vida Es escondida en Cristo Si tu le das permiso Al enemigo Que entre A tu vida Que va a hacer Robar Matar Y destruir Pero es porque tu Le diste permiso ¿No? Filipenses 419 Esta cita Nos encanta Mejor no la sabemos ¿Cómo se llama? Donde encontrarla Pero si sabemos Lo que dice ¿Y Dios pues Suplirá Alguna necesidad Que se te presente? Todo ¿Cuántas? Todo ¿Qué significa todo? Que nada falta Todo No falta No falta la salud No falta el pan Dinero Ni nada No falta nada Mi Dios pues Suplirá Todas tus necesidades De acuerdo ¿Qué dices? De acuerdo a lo que hay en el mundo De acuerdo a sus riquezas De acuerdo a las riquezas de Dios No a las riquezas que hay en el mundo En el mundo se pudo haber acabado algo Pero Dios es el creador Y de acuerdo a sus riquezas Es que van a ser suplidas Mis necesidades Otra vez Él tiene cuidado De cada uno de nosotros Tenemos que cimentar nuestra vida Bien en Cristo Hay una cita En Santiago Que dice Este Que recibamos Con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar Nuestras almas Bien Ok En el alma Para los nuevos Voy a hacer un Voy a irme un poquito para atrás Somos hechos A imagen y semejanza de Dios Dios es un Dios trino Nosotros también somos trinos Somos espíritu, alma y cuerpo ¿Sí? Mi espíritu Cuando recibo a Jesús Está conectado con el de Dios Mi espíritu ya es de Dios Mi alma Están mis pensamientos Mis sentimientos Y esa es la que tengo que sujetar A lo que Dios dice Y mi cuerpo Pues se va a sujetar A lo que mi alma diga Si mi alma está sujeta A la palabra de Dios Mi cuerpo se sujeta A la palabra de Dios Si mi alma No está sujeta A la palabra de Dios Mi cuerpo no se va a sujetar A la palabra de Dios Por eso dice En Santiago Que recibamos con mansedumbre La palabra implantada Que va a salvar nuestras almas Y si en mi alma Están mis pensamientos Y mis sentimientos Quiere decir Que las aflicciones ¿En dónde las sufres? En el alma Las aflicciones Las sufres en el alma Y luego Te alcanzan al cuerpo Pero empiezan en el alma ¿En el alma? Acá Sí, ahí ¿Por qué no es acá? No, 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 acá Pensando tus pensamientos Y tus sentimientos Aquí es donde tenemos que trabajar Esto es lo que tenemos que cambiar Cambiando tu manera de vivir Cambiando tu manera de pensar ¿Cuántas veces hemos oído Que el 90% de las enfermedades Son psicosomáticas? El alma Entonces dice Recibe con mansedumbre O sea ¿Qué significa mansedumbre? O, sí O, bien ¿Sí? ¿Sí? Entonces no vas a estar peleando Con lo que dice Dios Y lo que estás viendo Y lo que estás sintiendo Tienes que recibir Lo que Dios dice ¿Sí? Con gozo Sabiendo que Él es poderoso Para cumplir lo que Él ha prometido Dios Dice Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Dios no es hombre para que minta Ni hijo de hombre para que se arrepienta El cielo y la tierra pasarán Pero la palabra Se cumple Entonces tenemos que confiar En la palabra Cuando tú recibes con mansedumbre La palabra implantada Dice Vas a ser salvo Tu alma va a ser salvada No tu espíritu No tu cuerpo Tu alma ¿Sí? Entonces quiere decir Que puede venir un problema Pero el problema No va a causar aflicción a tu vida Porque tú sabes En quién has creído Tú sabes en quién has confiado Y tú sabes Quién te va a sacar del problema En el que probablemente Tú te metiste Aclarando El punto ¿Sí? Porque Dios no nos metió En ese problema Nosotros no somos buenos Para meterlos en problemas Pero Dios es bueno Para sacarnos de esos problemas El que reconoce Su falta Y se aparta Allá la misericordia Porque a veces queremos Reconocer la falta Nada más para que se nos quiten Las consecuencias Pero no apartarnos De lo que Nos llevó a hacer Esas faltas Entonces tenemos que ¿Qué significa arrepentimiento? Cambiar tu manera de pensar No es andarse golpeando El pecho Ni nada Arrepentimiento es cambiar Tu manera de pensar Iba para allá Ya me arrepentí Mejor voy para acá Así de sencillo Eso es arrepentimiento Cambiar tu manera de pensar Y es lo que Dios quiere Por eso dice Renovados en el espíritu De vuestra mente Dice la Biblia ¿No? Cambia tu manera de pensar Dice Dice la Biblia Que Dios El deseo de Dios Es que Dios sea prosperado En todas las cosas Y que tenga salud En la medida En que mi alma prospera Entonces en la medida ¿Qué? Mente sana Cuerpo sano Finanzas sanas ¿No? Sí Básicamente Mateo 8.5 Mateo 8.5 Dice Entrando Jesús en Capernaum Vino a él un centurión Rogándole Diciendo al Señor Mi criado está postrado Casa Paralítico Gravemente Atormentado Y Jesús Le dijo Yo iré Le sanaré Respondiendo El centurión Le dijo Señor No soy digno De que entres Bajo mi techo Solamente di la palabra Y mi criado Sanará ¿Así de fácil? ¿Solamente con una palabra Soy sanado? Sí ¿Solamente con una palabra Soy prosperado? Sí Que no está Diciendo Entonces Solamente Di la palabra Fíjate Dios te está diciendo Ahorita Solo di la palabra Y serás sanado Solo di la palabra Y serás prosperado Solo di la palabra Y serás cambiado Y ser sujeto a la palabra Obviamente Claro que sí Y a eso yo lo creo Precisamente Te estás poniendo Dicen Centurión Yo soy hombre bajo autoridad Pues yo también Entonces Me pongo bajo la autoridad De la palabra de Dios Porque lo que tiene Autoridad Es la palabra No yo Es la palabra Hay un caso En Hechos ¿Se acuerdan De los hijos de Seba? Dice que En Hechos En cierto lugar Pablo Les decía A la gente Que venía con demonios Demonios salían En el nombre de Jesús Y el demonio salía Y entonces Y entonces Unos cuates Que andaban por ahí Vieron lo que hacía Pablo Y dice Ya sabemos Que fácil Ya sabemos La manera De hacer dinero Dijeron ellos Y entonces Empezaron el negocio ¿No? Primer día del negocio Primer cliente Si Agarraron su primer Su primer endemoniado Se metieron a la casa Donde estaba El endemoniado Y le dijeron Demonio Te ordenamos En el nombre de Jesús El que está predicando Pablo Que salgas de él Y el demonio le dice A Jesús conozco Y sé quién es Pablo Pero tú ¿Quién eres? Si, si, si No, imagina Si No Pero ¿Qué pasó? Los encueró el demonio Los puso en arrastrar Y los echó a la calle Dos golpeados ¿Mandé? Por eso es importante La identidad El saber Quien tú eres En Cristo Jesús Si Por eso Por eso venimos aquí A crear una identidad Déjame decirte algo Esto no es una iglesia Es un centro de capacitación La iglesia de Cristo Somos todos nosotros Y otros que no están aquí Que también reconocieron a Jesús Como Señor y Salvador ¿Sí? Jesús no vino a Tampoco es una religión Porque Jesús no vino A imponer alguna religión ¿No? El cristianismo es una forma de vida Vino a enseñarnos Cómo vivir A darnos identidad A decirnos Tú eres mi hijo amado En quien me complazco A enseñarnos Que somos hijos de Dios Y como hijos del Rey Tenemos autoridad Y tenemos El poder Para gobernar Las situaciones Que se presenten En tu vida Que ya no seas Como esos hijos de Seba Que antes las situaciones Venían y te ponían Unas rastradas Que venía la enfermedad Y te ponían Una friega Y te dejaban en cama ¿No? Tú dices Me levanto en el nombre De Jesús No el que conoce Pablo El que ya conozco yo ¿Sí? Para que el demonio Que te tiene ahí en cama Pueda decir A Jesús conozco Pero tú ya te conocí A ti Con permiso Ahí nos vemos Eso depende de ti De tu identidad Por eso Dijo Jesús Al que cree Todo le es posible ¿Por qué? Porque dice la Biblia Que es necesario Que el que crea El que se acerca a Dios Crea que le hay O sea Si no crees en Dios Este No vas a ver nada Lo vimos la semana pasada Dice Dice que Que el hombre Que duda Es semejante A la onda del mar Que es Arrastrada De un lugar a otro ¿Cómo andan las ondas del mar? Y a mero lo agarro Y Ay A la otra Ay Y no lo agarra Y nunca lo vas a agarrar Porque estás dudando En estas fe ¿Y qué es la fe? La certeza Y la convicción Déjame decirte una cosa Aquellos que están padeciendo enfermedad Tienes que tener la certeza En tu cabeza Y en tu corazón De que eres sano No vas a ver Tu sanidad En tu vida Hasta que no tengas La certeza De que eres sana Tu sanidad En tu vida Hasta que no creas Que eres sana Aquí Y aquí Tener la certeza Y la seguridad De que Dios te sanó De que eres sana Si Tienes que declarar ¿Sabes para qué Muchas veces Es la declaración? Estaba viendo Para que te acuerdes Y a veces Muchos lo hacen Para convencerse A ellos mismos Porque no están convencidos ¿Si? Para convencerse A ellos mismos Porque el que está Jesús ¿Cuántas veces Le decía al demonio Que saliera? A la primera una Y salía ¿Si? ¿Por qué? Porque tenía la convicción Y nosotros Y repito Y repito Hasta que te caiga el 20 Y te caiga la convicción Cuando estés convencido Lo vas a ver En otra parte Dices Si no crees No verás La gloria de Dios Si no crees No verás La gloria de Dios Solamente hasta que creas Porque al que cree Todo es posible ¿Si? Yo me acuerdo Hay una promesa Que dice En Hechos 16 31 Cuando Pablo Está encarcelado Y viene ese terremoto Que rompe las cadenas Ustedes conocen La historia De los que ya Leyeron la Biblia Y entonces Sale el carcelero Bien espantado Porque ya se le fugaron Y cuando ve Las puertas abiertas Saca la espada Y dice Se voy a hacer El jaraquiri Y le dice Pablo Aquí estamos Y cuando lo ve Que ahí está Los saca de la cárcel Los lleva a su casa Les da de comer Les limpia Las heridas Y le dice El carcelero ¿Qué necesito hacer Para ser salvo? Cree en Cristo Jesús Y serás salvo tú Y toda tu casa Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que una vez Me decía Un amigo mío Él empezó Una iglesia Antes que yo Me acabo de enterrar Que ya la cerró Se está congregando En otra iglesia Pero Pero Me dice Mi esposa Eso Es salvo tú Y tu casa No es cierto Porque ya no Veía todavía La promesa Cumplir De su familia Me dice No es cierto Le digo No Pues no No es cierto Nada más es para Todo aquel que cree Las promesas de Dios Son nada más Para el que cree El que no cree Pues no las va a ver No Oye Le estás diciendo Mentiroso a Dios Y quieres ver Las promesas No Somos curiosos Los seres humanos No Juan 15 7 ¿Qué dice? ¿Cómo que sabe? Tenemos los teléfonos Tenemos Los que no traen El papel Ahí está Fíjate Qué sencillo ¿No? Si permaneces En Jesús Y las palabras De Jesús Permanecen Dentro de ti Dice Pídeme lo que se te dé La gana Que será hecho Es un hecho Pero la verdad Es que no Permanecemos En Jesús Somos Somos Visita ¿Cuál es la diferencia Entre la visita Y el que vive En casa? La visita pasa Está un ratito Y ahí nos vemos ¿No? ¿Cuántos de nosotros Somos visita Y cuántos Por eso dice El Salmo 91 Dice El que habita El que vive El que ha hecho Una habitación El que ha hecho Su casa Y toda Su vida Bajo la sombra Del Altísimo Tiene el cobijo Del Altísimo Y no temerá El temor El terror Nocturno No temerá Ninguna flecha Que me Ni pestes Ni nada Que le puedan hacer Puede haber Un terremoto Puede haber Lo que sea Dice Caerán A mi lado Mil y diez mil A mi diesta Pero a mí Nada me pasará Nada me llegará Porque he puesto a Dios Como mi confianza Dice ahí Pero es para el que vive No para la visita Al que permanece Por algo dice Últimamente me han Cuestionado mucho Sobre la Si es tan necesario Venir a la iglesia No Por algo dice En ¿Cómo se llama? En Hebreos Diez veinticinco Que ya muchos días Se lo saben en memoria En Hebreos Diez veinticinco ¿Qué dice? No dejando De congregarnos Como algunos Que no quiero decir Sus nombres Así no dice Como algunos Tienen por costumbre Es importante Mantenernos Congregados ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra ¿Por qué? Porque la palabra nos limpia ¿Por qué? Porque la La comunión con Dios Y la palabra de Dios Trae fe a mi vida Porque se necesita fe Para ser sanado Se necesita fe Para que tus necesidades Sean suplidas Se necesita fe ¿Y la fe viene? Por escuchar la palabra ¿A qué vienes aquí? A escuchar la palabra A escuchar lo que yo pienso Lo que yo creo Lo que yo siento A escuchar la palabra Así de sencillo El día que no Hable de lo que Dios Dice Aquí me dice ¿Sabes qué? ¿Y eso qué? ¿Dónde viene o qué? ¿Es lo que usted piensa? Porque no es lo que yo pienso Lo que Dios dice Gloria a Dios Vamos a seguir adelante En Juan 14, 12 Juan 14, 12 Jesús ¿Y quién es el que está hablando ahí? Es Jesús, ¿no? Juan 14, 12 Es Jesús hablando Y dice El que cree en mí Las mismas obras Que yo hice Él las hará Y aún mayores Porque yo voy al Padre ¿Eso qué es? Es una promesa de Dios En la Biblia ¿Para quién? Para todo aquel que cree Porque la verdad Nos decimos creyentes Hay un dicho que dice Que del bicho al lecho ¿O qué? O al trecho Del bicho al lecho Hay mucho trecho Jesús decía Este pueblo De labios Tiene que haber Esa convicción Te voy a decir algo Los que Son más fieles En congregarse Te puedo apostar Que sus convicciones Son más firmes Que los que Vienen de vez en cuando Te lo puedo apostar Así segurito Que sus convicciones Y ya no te mueven Nada te mueves Si es cierto Porque Allá fuera Hay muchos charlatanes Dice la Biblia Que en los últimos tiempos Se levantarán maestros Conforme a Sus propios deseos Y concupiscencias Si Que harán caer a muchos De la verdad Porque Vienen con una labia Y hablan muy bonito Y te convencen Yo por eso les he dicho Así sea Un predicador De parte de Dios Escucha lo que dice Ve si está apegado A la palabra Por eso necesitas leerla Para saber Si lo que te está diciendo Viene de acuerdo O no a la palabra de Dios Que te digan Si puedes Que tú puedas ver Que la puedes aplicar A tu vida Porque si te da De que te sirve Una revelación Preciosa Que te dieron Si no puedes aplicarla En tu vida Mira A lo mejor Lo voy a decir A veces te han los míos Muchas veces de hablar Pero lo voy a decir Hay a veces Una Como competencia Entre los predicados A ver quién Se saca la revelación Más sacada De los Más jalada De los pelos Si Yo un tiempo También Buscaba Y la gente Se quedaba Y dice No hombre Vamos a repartir Bolsitas Para la vara Ahorita La revelación Pero salías Y la gente No la podía Aplicar en sus vidas Y le preguntás Que tal No hombre Buenísima Todavía estaban Hasta mareados Pero no saben Cómo aplicarla En su vida Entonces ¿De qué te sirvió? La Biblia dice Sean hacedores De la palabra Entonces Lo que escuches Debes de ver Si puedes aplicarlo O no En tu vida Si no lo puedes aplicar En tu vida Por muy preciosa Que esté La predicación No te sirve Para nada O sea Toda la predicación Tiene de ser Acorde A que la palabra Claro Tienes que aplicarla En tu vida Por eso dice En la Biblia Sean hacedores De la palabra Y no te Tan solamente Hidores Quiere decir Que fue lo que leímos Al principio Jesús dijo Aquel que escucha Estas palabras Y las hace Entonces Si no la puedes hacer Pues no te va a servir De nada Por muy preciosa Que tenga Y sabes que pasa Con esas predicaciones Preciosas A los dos días Ya las ya se te olvidaron Yo me acuerdo Hace Hace unos años Que hubo un congreso Vino un predicador Y hombre Muy buen Este Orador Conferenciante De unas Motivador Y la gente Wow Y fueron varios de aquí Y yo me acuerdo Que les dije Ya los agarré En una célula Entre la semana Y les digo Que tal Estuvo la palabra De fulano De Abraham Buenísima Ajá Y de que hablo Eh Si de que hablo Estuvo buenísima ¿No? De que hablo No Y por ahí alguien Me dijo No pues hablo De esto Y como lo vas A aplicar En tu vida No 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 sé O sea No te No No te dio Las herramientas Para poderla Aplicar Acá En tu vida Y si no La puedes Aplicar De nada Sirve La palabra Se tiene que Aplicar La tienes Que vivir Por eso hablamos En el principio Que el cristianismo Es una religión Es una forma De vida Te enseña A vivir En el día a día De que me sirve Escuchar una Buena predicación Si no me está Enseñando Como llevar pan A la mesa En mi casa Como Como enfrentar Los problemas Del día a día De que me sirve La predicación Si no Si no me está Enseñando Si no me da Las herramientas Necesarias Para Para vivir Y salir adelante Para poder rechazar Tanto charlatán Que hay También No hay que Vinieron los de No sé qué Y los de No sé dónde Ay Ya me confundieron O sea Tienes las herramientas De Cristo Para decir No A mí A nosotros nos ha pasado Al revés Que de repente Llegan los testigos De que van Y dicen No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no me voy Usted me está confundiendo Pues sí Yo sé En quién he creído Conozco la palabra De Dios Sé lo que dice Sé cómo aplicarla ¿Sí? Y el Y la bendición está En aplicarla No, no más en oírla En aplicarla Entonces Tú debes decir Bueno Lo que estoy viviendo ¿Cómo lo aplico A mi vida? ¿No? Bueno Seguimos adelante Segunda de Pedro Capítulo 1 2 y 3 Segunda de Pedro Capítulo 1 Versos 2 y 3 Dice que Todas las cosas Que pertenecen A la vida Y la piedad Nos han sido Dadas por su Divino poder Mediante el Conocimiento De aquel Que nos llamó Por su Urbora y excelencia Fíjate Hay mucha gente Que viene Y te dice Las cosas preciosas Que te pertenecen Como cristiano Pero no te dan La capacidad De bajarlas Al terreno físico Porque toda palabra Tiene un contexto Y somos muy buenos Para sacar a veces Textos fuera de contexto Yo creo que les he platicado Aquí Tenemos unos Vecinos Bueno viven Pasando el parque Donde nosotros vivimos En la misma calle Y este Se dejaron de congregar Y entonces este Yo fui a hablar con ellos Para animarlos Que regresaran Pues a la iglesia Y no tenían que ser Con nosotros Podían ser Con alguien más Y ellos estaban sentidos Porque no habían visto Algunas promesas Cumplidas en su vida Pero cada cumpleza Tiene una condicionante Por eso digo Tiene su contexto Y la esposa me decía Bien enojada Es que dice Dios Que él cumpliría Las peticiones De nuestro corazón Y no lo he visto En mi vida Digo así no dice La Biblia Si así dice No digo así no dice Dice Deleítate en el Señor Y él cumplirá Las peticiones Pero tú nada más Quieres la segunda parte Pues oye Dice ¿Cuántas veces les he dicho? Juan 6.33 Sí Mateo 6.33 Busca primeramente El reino de Dios Y todas las cosas Serán añadidas Entonces decimos Oye pues Dios dice Que todo me será añadido Y no lo veo No, no, no No, no No, no Apérate la primera parte Que Dios sea lo primero En tu vida Que la palabra de Dios Sea lo primero en tu vida Busca primero No segundo No tercero No cuarto No lo primero Y entonces Cuando sea lo primero Pues yo tendré cuidado De que te llegue a ti Lo que tú necesitas Y entonces somos buenos Para sacar esos textos Fuera de contexto Como esta Biblia Perdón Esta palabra Dice Todo Me pertenece Todo me ha sido dado Por Dios Todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la vida Ya son mías Me han sido dadas Por su divino poder Perfiere la segunda parte Mediante el conocimiento De aquel que me llamó Por su gloria y excelencia ¿Quién me llamó? ¿Qué tanto lo conoces? Miren El reconocimiento De aquel ¿Qué tanto lo conoces? Si no lo conoces ¿Cómo vas a tomar Las promesas que te dio? Si no conoces El testamento ¿Cómo vas a reclamar Lo que La herencia Que te corresponde Que te fue de dejada? Somos flojos ¿No? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Eso Ángel Amén Sí, sí, sí Qué bueno que se está poniendo Tención Versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado promesas preciosas y grandísimas promesas, o sea, por medio de esto nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo, que es la concupiscencia. ¿Cuántos de ustedes han huido? Bueno, en la medida que más te alejes de la corrupción que hay en este mundo, más vas a ver echas realidad en tu vida las preciosas y grandísimas promesas que ahí dicen. Porque somos buenos para recitar algunos versículos bíblicos, pero se nos olvida que tienen un contexto, que hay un contexto ahí. Romanos 4, 17 dice, hablando las cosas que no son como que ya son, ¿verdad? Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, o sea, está hablando de Abraham Abraham le creyó a Dios el cual da vida a los muertos, ¿quién da vida a los muertos? Dios. ¿Y quién llama las cosas que no son como si ya fuera? Dios. Y como Él es así somos nosotros entonces yo tengo que hablar lo que no estoy viendo como si ya fuera ¿qué dice la palabra de Dios sobre mi situación? ¿verdad? Y eso es lo que tengo que declarar en mi vida pero en el momento de la aflicción en el momento de la prueba que estamos declarando ay, este don no, yo soy sano por las heras de Jesús ¿no? porque lo que tú declaras tendrás lo que tú creas tendrás como creíste dijo Jesús te será hecho y lo que lo que es hecho en tu vida es lo que tú has creído si como creíste te será hecho lo que ahorita tienes lo que te es hecho hoy hasta el día de hoy es lo que has creído quieres tener otras cosas mejores pues tienes que creer para esas cosas mejores ¿no? si no crees pues no te será hecho y el que cree actúa porque somos buenos para decir que sí, 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 sí creo, sí, creo pero que no se ve la fe se tiene que ver en tu forma de vida ¿no? ¿cuánto tiempo llevo hija? ¿mande? a ver Jeremías 44 16 Jeremías 44 16 esta parte está hijo no sé cómo cada vez que la leo me da tristeza cómo estaba el pueblo de Dios en ese entonces el profeta Jeremías le está hablando al pueblo le dicen que tienen que creer en Dios tienen que deshacerse de esos falsos dioses y a veces tenemos como falsos dioses los monos pero no nada más son los monos los falsos dioses todo aquello que pongas en primer lugar antes que a Dios es un falso Dios la enfermedad puede ser un falso Dios ay, ay, ay porque le estás creyendo antes que a Dios la pobreza puede ser un Dios ¿sí? ¿dónde? el dinero es un falso Dios entonces fíjate lo que dice aquí y está bien grueso dice la palabra que nos has hablado le dice le dice el pueblo a Jeremías en nombre del Señor están reconociendo que la palabra viene de parte de Dios y fíjate lo que dice la palabra que nos has hablado en nombre del Señor no la oiremos de ti sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no tuvimos mal yo creo que Jeremías les ha dicho están ciegos están como esclavos en Babilonia me están diciendo que están mejor con la palabra que ustedes están declarando y adorando a otros dioses si están como esclavos ya quítense esa venda de ceguera como es que están diciendo que estaban mejor sin Dios que con otros dioses o sea el enemigo le hace creer a la gente que está mejor como está que con Dios es una falsa paz es una falsa seguridad y es una mente como dicen mentira del diablo si está gruesa o sea la palabra que nos has hablado la parte de Dios no la huiremos de ti ¿qué significa no la huiremos de ti? ¿no estaban oyendo? no vamos a hacer caso a lo que me estás diciendo te pregunto ¿vas a hacer caso a lo que Dios te está diciendo hoy? ¿o vas a seguir con tus propias palabras con tus propios conceptos con tus propias ideas creyendo lo que has creído toda la vida que te ha llevado a la ruina ¿no? no dicen amén o por lo menos hay, hay, hay o hay de mí o no sé colosenses 3.16 colosenses 3.16 filipenses colosenses 3.16 fíjate como dicen fíjate dice las enseñanzas que oyes en las novelas no sé si no verdad ay perdón creo que traigo otra versión traigo la versión rosa de Guadalupe habla hoy ¿eh? que te dice la palabra de Cristo more escasamente en sus vidas abundantemente pues no abundantemente la palabra de Dios es abundante y es poderosa para poner por obra y para cumplir aquello para lo que fue enviada la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría con toda gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales ¿cuál es el canto que tienes en tu casa? ay 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 de mi parecen estos cantos este ¿cómo se llama? de los del oriente ¿no? ay 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 yo no sé que tantas cosas hacen ¿no? ya va a acabar no, no cabe no, no cabe Isaías Isaías 57, 19 debería de hacerte como Vicente Fernández pero a mí no estoy hablando ¿sí? no, no deje de hablar Isaías no, aquí aquí traigo la de papelito ¿Isaías qué? 57 19 fíjate lo que dice produciré fruto de labios produciré fruto de labios lo que estás hablando está dando fruto en tu vida estás hablando queja estás hablando dolor eso es lo que estás produciendo estás palabra estás estás hablando palabra de Dios la producción va a ser abundante ¿sí? en bienestar para tu vida ¿qué dicen en ¿qué es? Jeremías 29 11 si mi memoria no me falla Jeremías 29 11 ¿qué dice ahí? porque yo sé los pensamientos que tengo para ti fíjate hay que personalizar la Biblia yo sé los pensamientos que tengo para Miguelito dice ahí cada uno tenemos que personalizar yo sé los pensamientos que tengo para Miguel pensamientos de paz y no de mal para darles el bien que ustedes están desesperando no estamos esperando acabar enfermos en la ruina ni nada estamos esperando bienestar estamos esperando prosperidad estamos esperando abundancia estamos esperando vivir con nuestros hijos en paz en amor en armonía para darle el bien que ustedes esperan pero que tengo que hacer sacar de mi cabeza de mi alma todas las cochinadotas que he sembrado durante no sé cuántos años tengamos 10 20 50 60 etc sacar limpiar con la palabra de Dios y sembrar la buena semilla que es la palabra de Dios porque esa la semilla de Dios va a dar un buen fruto la semilla que no venga de parte de Dios va a dar otro fruto y va a dar dolor y va a dar escasez y va a dar enfermedad entonces dependiendo lo que tú quieras ver en tu vida es la semilla que tienes que sembrar en tu en tu cabeza porque vas a ¿qué vas a hablar? ¿lo que tienes aquí? ¿sí? pues sí cuando vemos a un niño que dice ¡ay, hijo de...! ¿dónde lo prendió el niño? ¿le llegó por osmosis? ¿no? ¿alguien se lo enseñó? ¿qué te estoy diciendo? ¿que lo que traes en la cabeza alguien te lo enseñó ¿sí? ¿alguien lo metió? tienes que sacarlo y meter lo que Dios dice para en el momento que se necesite sacar lo bueno que tienes ahí adentro ¿sí? en lugar de sacar ¡ay, hijo de...! no, dices Dios suple soy próstero no sé lo que necesites soy sano ok Isaías ¿cuándo terminamos? Isaías 54-17 Isaías 54-17 hay una palabra en Isaías también creo que es en en el capítulo 59 que dice vendrá el enemigo como un río pero no me acuerdo dónde está creo que está en 59 pero no me acuerdo dónde está sí 59-19 les dije 54 pero vamos dos citas más 59-19 fíjate lo que dice y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria dice porque vendrá el enemigo como un río más el Espíritu del Señor levantará bandera vendrá el enemigo como un río pero el Espíritu de Dios levantará bandera podrá venirse todo un infierno en mi contra pero el Espíritu de Dios ahí está ahí como barrera como escudo como protección se venga lo que se venga entonces aquí le tengo que creer porque lo que creas vas a tener 54-17 fíjate con esta vamos fin 54-17 dice ninguna arma creada o forjada contra ti va a prosperar nada de lo que se levante contra ti va a prosperar y concedas toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá esta es la herencia de los hijos de Dios él es mi salvación él es mi herencia ninguna arma forjada nada de lo que ha sido creado nada de lo que maquine la gente contra mí porque hay gente que a lo mejor no le caigo bien y anda buscando que yo caiga pero dice bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan dice la palabra de Dios entonces el que me bendiga Dios lo va a bendecir y el que me maldiga se le va a regresar se le va a regresar como un boomerang ¿si? porque el Señor es mi escudo y mi fortaleza dice la palabra de Dios en quien he confiado termino con esto dice la palabra de Dios confía en Dios y él hará si no ha hecho en tu vida es porque no has confiado en él lo que no has visto en tu vida es porque no lo has confiado en él has confiado más en tus propios pensamientos que en los pensamientos que Dios dejó para ti amén bueno vamos a terminar con el Padre y